O sea, tú nunca has temido por tu vida. Mi primera amenaza en esta vida política fue antes de ser político, cuando yo, como residente de San Miguelito, solicité, como todavía hoy hago, rendición de cuentas al municipio y las juntas comunales. Y un día estoy dormido y me suena el celular, 6 de la mañana. Muchachito, deja de estar pedindo información, que vas a encontrar lo que está bueno. Saludos, amigos, y bienvenidos al episodio número 15 del podcast Interesante. Y hoy la conversación será un tanto seria, bueno, en realidad muy seria y también importante, porque de alguna manera el tema que tocaremos hoy aquí nos impacta a todos, no importa del país de que seamos. Los humanos somos seres increíbles, capaces de crear el más bello arte, entender el universo que nos rodea a través de la ciencia, y colaborar para alcanzar metas inimaginables. Pero distamos mucho de ser perfectos. Y bien lo deja claro nuestra propia historia, tenemos un lado oscuro que parece terminar conspirando en contra de nosotros mismos y de nuestro beneficio. Hoy hablaremos de la corrupción. Y trataremos de cierta manera de entender el mecanismo en que nace, el por qué existe, y quizás descubrir cómo podemos escapar de sus garras o por lo menos mantenerla controlada. Para evitar limitarnos y que tantas personas que no tienen que sufrir sigan pasándola mal. Para esto tenemos a un invitado que, a mi parecer, es perfecto. No solamente ha sido, de momento, el diputado de la Asamblea Legislativa más joven electo en la historia de Panamá, con tan solo 23 años, si no me equivoco, sino que al hacerlo sacó más votos que ningún otro diputado en la historia de este país. Y ahí no acaba todo. Lo hizo bajo una plataforma independiente, sin afiliación a ningún partido político existente, y siendo sumamente vocal desde el día uno en su intención de acabar con la corrupción de Panamá. Juan Diego Vázquez, bienvenido al podcast Interesante y muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Gracias, gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir contigo, con tu audiencia, y poder hablar de un poquito de la reflexión tan interesante que hiciste al iniciar este episodio. Fabuloso, Juan Diego. Entonces, es difícil pensar que hoy, con cuatro años encima, como diputado aquí en Panamá, y mucho más considerando la postura bastante vocal que has mantenido a lo largo de este tiempo, que en Panamá exista gente que no te conozca. Yo creo que acá eres una de las personas más conocidas, pero para efectos de este podcast, que también tiene una gran audiencia en otros países, sí me gustaría que hablemos un poquito de quién eres primero. Cuéntame un poquito de ti y cómo era tu vida antes de decidir meterte en esto de la política. Bueno, Juan Diego Vázquez es un joven, como tú lo has descrito, panameño, soy abogado, soy criminólogo, son, como ves, las áreas de mi interés, al menos en la parte académica, profesional, y desde muy joven sentí una vocación por el servir y el ayudar a las personas que yo creí en mi entorno lo necesitaban. Siempre fui ese chico, ese niño en la escuela rebelde, que cuando la maestra regañaba a alguien por algo que no estaba mal, o cuando alguien se burlaba de alguien, o cuando algo simplemente yo pensaba que no era correcto, yo salía automáticamente a pelear, aunque no tenía nada que ver, para poder defender a mis compañeros. Tuve una abuela que fue una de las fundadoras de la iglesia en la que mis papás y nosotros nos hemos congregado toda la vida, una iglesia católica en Cerro Viento, en San Miguelito, y ella desde muy joven me llevó a comunidades con mucha necesidad, a recorrer el país, y poco a poco a través de toda esa experiencia, es que ese sentido social, esa visión de los problemas que en el país existen, que son esa pobreza que nos inunda, como tú dices, en Panamá y lamentablemente en toda Latinoamérica, es lo que me llevó a reflexionar sobre, oye, más allá de lo que a ti te gusta hacer, de buenas notas, de un buen profesional, de hacer dinero, qué es lo que hacemos por el país, qué hacemos por las personas, eso que viste, y eso siempre me ha quedado, yo no puedo haber visto un problema y decir como que bueno, que se encargue Jonathan, que lo vea otro, se me olvidó, como que, y eso a veces no es bueno, ¿no? pero como que me afano, y esa es la clase de joven que fui, por eso entré, desde muy joven, a clubes de debate, estuve en cuantas fundaciones, te puedes imaginar, me gradué con, aquí en Panamá, hay que graduarse, creo que con 80 horas, de servicio social a la comunidad, para poder graduarte de sexto año, de la secundaria, yo tenía, yo no sé, cuatro o cinco veces ese número, porque al final era lo que me gustaba, no era por un compromiso, y ese compromiso social fue el que me hizo, que eso también es parte interesante, siempre lo digo, salirme de la idea de estudiar medicina, yo quería ser psiquiatra, y enrumbarme por estudiar derecho, que fue mi primera carrera, para terminar ahora, como has dicho, como diputado, en la Asamblea Nacional de Panamá. Ok, pero, ¿estudiaste leyes, porque era lo lógico, para poder ejercer en política, o primero decidiste, voy a ser abogado, porque me gustan las leyes, porque refleja tu personalidad, o había un planteamiento, cuando ya tú te graduaste, de que, este va a ser el puente, que me va a ayudar a mí, al servicio público. Mira, lo cierto es que, si bien en Panamá, la licenciatura, es derecho, y ciencias políticas, yo conozco mucha gente, que estudian la carrera, y que no terminan, siendo políticos, conozco mucha gente, que incluso no ejerce, la profesión de abogado, cuando termina la carrera, y yo no lo vi, desde ese primer año de carrera, como un puente para. Si te digo que, quien me ayudó a tomar la decisión, me hizo reflexionar sobre algo, ya yo era una persona distinta, a un, también, muy importante, en muy poco tiempo, porque yo siempre, no fui, yo no fui a esos niños, que quería de niños, primero ser bombero, después policía, después presidente, después no sé qué, yo siempre quise ser médico, pero ese cambio, de dejar la medicina, fue porque, entendí, que, otras cosas, además de ser médico, que me gustaba hacer, debatir, estar al día, en el acontecer nacional, poder ayudar en fundaciones, yo no sé, todos los días, poder irme a la comarca, una semana, era algo que, al menos con la educación, en Panamá, para la medicina, que es demandante, como creo que debería ser, parecía ser incompatible, fue tal vez, una barrera, que me puse yo mismo, porque pude haberlo hecho, no lo sé, pero simplemente dije, la carrera de derecho, no solamente me gusta, creo que era, como era buen, debatiente, pensé que podía ser un abogado, y creo que algo hacía resultado, pero además, me daba la facilidad de tiempo, en derecho aquí, uno puede estudiar, ¿qué? Ponte, de 7 de la mañana, a 1 de la tarde, las clases, más el tiempo que inviertas, en la tarea, en la investigación, en el ensayo, en el examen, pero te deja un tiempo libre, digamos, para tú desarrollar, otras competencias, y creo que yo, pude aprovechar de eso, muy bien, y ya fue ese camino, cuando fui candidato, a la presidencia, del grupo estudiantil de derecho, que lo perdí, poca gente sabe eso, la postulación, inmediatamente antes, a la de diputado, que gané, tan contundentemente, como tú señalaste, la perdí, por 14 votos, en la universidad, entonces, son cosas que, uno aprende muchísimo, y creo que esa oportunidad, de aprendizaje, con altas y bajas, como te digo, que me dio la carrera de derecho, la facultad de derecho, es lo que me hizo, sin saberlo, pensar, oye, esta oportunidad, puede ser interesante, ok, pero, tú te gradúas, de la escuela, decides, voy a estudiar leyes, pero, a los 22 años, ya estás corriendo, para un puesto público, llegaste a ejercer, o no, es una pregunta interesante, yo tomé, yo, mi donadidad, en mano, como, a mediados, o a finales, del 2018, la elección, que yo gano, fue el 5 de mayo, del 2019, yo tuve, la idoneidad, como por espacio, de poco más, de medio año, me parece, en lo que tomé, algunos casos, sobre todo penales, y familia, que involucran, algo que se me da bien, me atrevo a decir, que es el tema, de la argumentación, oral, sobre todo, hablar con el juez, la contraparte, etc. Y me fue bastante bien en lo que pude hacer. Y como tú dices, inmediatamente después casi entré a la asamblea y por un tema de principios y por algunas normas legales yo he decidido no seguir litigando mientras estoy en el periodo como diputado, pese a ser abogado. Y algo interesante que te puedo decir, mucha gente decía cómo alguien recién graduado va a hacer bien el trabajo. Pero creo que lo más importante que hemos demostrado en la asamblea este tiempo es que si bien la experiencia es una ganancia y un aprendizaje importante que no lo cambia nada, el querer hacer las cosas bien es un principio fundamental de hacer las cosas bien. Y en eso creo que pocos en la asamblea sino nadie me gana en querer hacer las cosas bien y esforzarme para ello. Nada le gana la voluntad. Ahora, una consulta. ¿En qué parte de este proceso donde tú estás estudiando leyes y estás comenzando a contemplar una carrera en la política? Primero que todo, ¿cuál fue la catarsis de esa necesidad? ¿Involucrarte para hacer un cambio? ¿Cuál fue la catarsis? Esa es una excelente pregunta y te cuento lo más rápido posible. Cuando yo me empecé a agitar en la universidad, es la católica de Panamá, la USMA, en la Facultad de Derecho, yo me metí al club de debate que se llamaba Jóvenes Unidos por el Diálogo, me metí a la Asociación de Estudiantes, que era la EDUSMA, me metí de nuevo en cuantas cosas pudiese invertir mi tiempo para aprender más allá de lo que veía en las aulas de clase. En ese recorrido hicimos, no te puedo explicar cuántos conversatorios, para discutir entre otros temas, sobre todo el que tú mencionaste también, el tema de la corrupción, y como veníamos saliendo de un gobierno que como ahora vemos, ha sido investigado no sé cuántos casos van de corrupción de distintas instituciones de ese gobierno, era como un tema bien en el tapete, digamos sobre todo de los abogados y políticas, que es lo que vemos en la carrera. Yo no te puedo decir, Jonathan, cuántos conversatorios yo ayudé a organizar, pero puede ser un número cercano a los 20 o a los 30, o sea, un montón, prácticamente uno cada semana o dos o tres cada mes, por tres o cuatro años que estuve en la carrera. Luego de un buen día, yo con compañeros, estaba muy en contacto con mis compañeros, dijimos, ¿hasta cuándo? ¿Quién más va a venir a decirnos aquí lo que ya entendemos aún como jóvenes? El problema de la corrupción es A, B, C, D y E. El problema en la ley es A, B, C, D y E. Alguien tiene que cambiarlo. Un problema que encontramos es que hay algo que se llama, y no quiero aburrirlos, hay algo que se llama la prescripción. La acción penal, y él dijo que iba a ser serio, pero no tampoco tanto, vamos paso a paso. La acción penal es la facultad que tiene el Ministerio Público o las fiscalías de un país para investigar a una persona. Es decir, un fiscal que dice, oye, Jonathan, aquí me encontré un cadáver en tu casa, te vamos a investigar por este homicidio, a ver si fuiste tú. Ese tiempo para que la fiscalía, para que el Estado diga, te voy a investigar, tiene un término de expiración, como la leche, como el queso, como la comida. Se llama la prescripción. En Panamá, en la mayoría de los delitos, es la pena máxima. En homicidio, que es matar a alguien, como puse el ejemplo, por ejemplo, homicidio simple son 20 años. En algunos casos, el femicidio puede ser 30 años o más. Está aquí parado. O sea, la pena máxima es el tiempo de prescripción. O sea, si alguien mató a alguien y es sospechoso, el Ministerio Público tiene el tiempo de la pena máxima para investigarlo. Para comenzar a investigar. O sea, pero si llega al día 20 años con un día, ya no lo puede comenzar a investigar, es ilegal. Tú puedes incluso, a los 20 años y un día, decir en Televisión Nacional, mira, así lo hice, aquí está el video, aquí está el cuchillo, no te pueden comenzar la investigación, porque prescribió el derecho a investigarte. Aunque seas confeso. Aunque seas un confeso criminal. Y como te digo, porque más que confeso, hay gente que confiesa porque lo interrogan fuerte, etcétera. Aunque seas tú de verdad, no pueden investigarte. ¿Qué es lo interesante? Ya tú dijiste, en homicidio son 20 años. En algunas violaciones sexuales en Panamá pueden ser 15, 10, 12, 18, 20 y pico de años. Corrupción, peculado, que es cuando te quedas con la plata del gobierno, cuando la usas mal para favorecer a tus amigos. El gobierno del 2009 al 2014, con la asamblea de esa época, bajó la prescripción. En vez de subirla para poder investigar por más tiempo, entendiendo que investigar al gobierno es difícil, porque si el presidente es presidente, ¿quién lo va a investigar? Bajó los términos. Para que cuando ellos salieran, no hubiese mucho tiempo para investigarlos. ¿Cuál es la prescripción del peculado? ¿El tiempo de prescripción? Hoy en día depende del peculado, porque hay como seis modalidades de peculado, pero son de las prescripciones más cortas en el código. ¿Y cuál fue el argumento que utilizó la asamblea legislativa para bajar el tiempo de prescripción? Dios sabrá, pero tendría que ver con complicidad, tendrá que ver con no querer ser soga para su propio pescuezo, como decimos en Panamá, y con corrupción e impunidad. Viendo todo esto, en la universidad dijimos, vamos a proponer que la prescripción en corrupción sea para toda la vida. Infinita. Y la asamblea en Panamá, la ley permite que un ciudadano, tú, yo, quien nos esté viendo, pueda llevar una idea a la asamblea, presentarla, y si cumple con requisitos de formalidad, puede ser debatida por los diputados. Presentamos un grupo de estudiantes con un grupo de organizaciones, y fuimos presionando en los medios, con protestas, en las universidades, en la asamblea, y por el periodo de un año aproximadamente, estuvimos empujando la asamblea para que debatiera la ley. Finalmente, la debate y la prueba. En ese proceso yo aprendí tanto de lo que está y estaba mal con la asamblea, que yo me dije, ya como casi abogado, estaba por graduarme, el problema no es que te falten buenas ideas, porque aquí tú tendrás mil ideas buenas, y yo tendré otras mil, y quien nos ve tendrá mil, y así nos vamos. Sino que quien tiene que ejecutar esas ideas y aprobarlas, como ahora vamos a hablar, no está pensando en hacerle el bien al país. Y ahí yo me dije, el problema no es traer buenas ideas a la asamblea, sino traer buenas personas que quieran aprobar buenas ideas. Y dije, hay que sacar a esta gente, y la única forma de sacar a un político es meter a uno nuevo. Y dije, si no veo a nadie en San Miguelito, que fue el lugar que me eligió para hacer el trabajo como yo quisiera que se hiciera, voy a arriesgarme yo, este joven que comencé en política a los 20, 21 años, voy a atreverme a intentarlo, y bueno, aquí estoy unos años después. ¿Cuáles fueron los retos de llevar esa campaña desde una plataforma independiente? Y déjame saber si en ese transcurso, en esas elecciones en las que saliste ganador, hubo algún tipo de foul play o juego sucio que me puedas contar. Mira, lo primero, es lo que no hemos hablado hasta ahora y creo que es importante. En Panamá está permitido por Constitución, y hago la aclaración porque en otros países no, que uno pueda aspirar a puestos de elección popular sin estar inscrito en un partido político. Cuando yo fui a la asamblea y me encontré con los representantes de los partidos políticos, me dije, a mí no me está, de momento, representando ningún partido ni ninguna persona, por lo que yo me atreví a postularme independiente, y eso te obliga a recorrer tu distrito, en mi caso San Miguelito, y recorrer firmas. Recoger firmas para poder alcanzar la postulación y luego, bueno, correr como cualquier otro a buscar los votos. Pero quiero hablarte de varias cositas que hacen de lo que la travesía, era el periplo en el que yo me monté, muy interesante. Uno, nunca nadie había ganado tan joven una elección en San Miguelito. Nunca nadie lo había hecho de forma independiente, sin partido político. Cuando yo comienzo a buscar firmas, me enfrentaba a la estructura de diputados en ejercicio que tenían 20, 15, 10, un periodo ya en la asamblea, es decir, todos con una amplia experiencia. Para los amigos de América Latina y también de Panamá, San Miguelito, es un lugar en el que en 52 kilómetros cuadrados, un lugar considerablemente pequeño, habitamos casi medio millón de personas. Súper denso. Súper denso. Es de los distritos más densamente poblados de la región. Para los panameños, en San Miguelito, de 52 kilómetros cuadrados, en San Miguelito hay más gente que en Herrera y Los Santos juntas. Y mira cómo son esas provincias de grande de la península. Y en San Miguelito hay más gente que allí. ¿Qué significa eso? Todos lo sabemos. Pobreza multidimensional. No hay luz en todos los lugares. No hay agua potable en todos los lugares. No hay agua residual en todos los lugares. No hay buena educación. No hay espacios públicos. Hay pobreza. Hay violencia doméstica. Hay pandillas. Hay inseguridad. Y puedo seguir la lista. Enfrentarse a esa realidad. Sin recursos, como fue mi campaña. Sin un partido que te respaldara. Teniendo nadie. Mis papás nunca participaron en política hasta que yo entré en esto. No tengo un abuelo político. No tengo una tía política. No tengo un tío político. No tengo un hermano político. No tenía hasta ese momento amigos políticos. Yo entraba en esto. No solo porque me acompañaron, pero sin experiencia. Sin un consejo. Sin una guía. Sin una mano que me dijera. Oye, yo te voy a apoyar y te voy a guiar. Te voy a abrir camino. Sin nada de eso. Y te repito, me enfrentaba a estructuras clientelistas, corruptas e incluso criminales que no querían ni quieren ver las cosas cambiar. Pero para hablar de lo personal, ¿a qué me enfrenté? Yo iba a muchas casas de gente que me había visto en los debates de la asamblea de los que te hablé antes. Y me decían, papá, me encantan tus ideas. Pero alguien tan joven como tú no va a ganar, pero sigue intentando que vas a ganar la próxima. Me decían, papá, buen esfuerzo, pero aquí nadie le gana al PRD, que es un partido en San Miguelito, en Panamá. Sigue intentando, pero no vas a poder contratar al tipo y tan estructura porque tú estás solo. No te rindas, inténtalo. Estás muy joven, no puedes llegar a la asamblea, no vas a servir. Muchos mensajes de esos diariamente. Y te lo digo porque cuando las personas recibimos en política o en lo que sea, un mensaje de esos a veces desistimos. Porque a veces el mensaje, gracias a Dios a mí no me pasó, viene de mamá, viene de papá, viene de un amigo, viene de una amiga, viene de un cercano. A mí me tocó de muchas personas de afuera, pues, los vecinos de la calle que en su momento no creyeron en mí y se respeta, es democracia. Pero yo contra todo eso, sin la experiencia, pero convencido de que podíamos hacer buena política, de que la gente iba a comprar la idea, salimos a la calle. Y solo te cierro esto con una idea. Yo me desperté el 5 de mayo de 2019 con la firme convicción, con la firme convicción, de que si yo lograba sacar mil votos, habría logrado convencer a mil personas sin darles un dólar, sin prometerles mentiras, sin contratar a sus familiares, sin nada malo, sin nada tradicional que hoy ocurre, que se pueda hacer buena política. Y no hubiese ido a mi casa contento. El resultado hoy, sabemos que fue otro y me hace aún más feliz. Dilo, 33 mil votos. Fueron más, porque en la junta de escrutinio me robaron unos cuantos. Yo saqué como 36 mil votos, tal vez incluso un poco más. Pero lo importante es, no el número, porque el número es importante. El número, por lo que me han dicho algunas personas que saben bien el tamaño del Rommel, dicen que eso llena el Rommel. Es como la capacidad del Rommel, más o menos. Lo que te digo es que es un montón de gente. Pero, ¿qué te quiero decir? Al final yo fui el faro o fui el canal por el que se transmitió el mensaje. Pero la gente fue a votar bien. La gente compró el mensaje. Y la gente, porque el día siguiente salieron los noticieros. Votación histórica, San Miguelito, Independiente rompe paradigmas. Fue la gente la que fue a votar y dijo contundentemente, no queremos más de la misma corrupción. Perfecto. Te dieron el voto de confianza, lo que nos lleva a la siguiente etapa de tu vida. La etapa post-elecciones. Porque alcanzaste... Post-elecciones y canas. Exacto. Y cansancio y barba. Sí, sí, sí. Y un poco más, como te dije al principio, cuando nos sentamos, una gota o dos de cinismo adicional. Porque de eso se sobrevive también. Ahora, lograste la elección. Ya lo sabemos. Alcanzaste esta primera victoria bastante monumental. Me gustaría que nos compartieras cómo fue tu primer mes en la asamblea. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cómo se diferenciaba la idea que tenías previamente de cómo sería desempeñar el cargo, comparada con la realidad que te encontraste en tus primeros 30 días ahí adentro? Eso es una muy buena pregunta. Y si bien la experiencia que yo tuve con la propuesta que presentamos desde la USMA me permitió entender mucho, nunca es lo mismo llegar y encontrarte con esa realidad. Lo primero, siendo el diputado más votado del país, también me tocaba ser el más joven del país para esa elección, para esta asamblea actual. Y para que tengamos una idea, los panameños y los que no son panameños, entre yo y la persona más longeva de la asamblea, es decir, mi colega con mayor edad, hay 61 años de diferencia. Y el promedio de edad está por encima de los 50. Es decir, hoy en día, en este momento, solo quedamos dos diputados de 71 debajo de los 30 años. Es una asamblea vieja. Es una asamblea donde hay un adultocentrismo, hay gente adulta y no está mal. Lo que está mal es la proporción, porque no es una proporción que es representativa de la población, porque hay mucho más que lo que sería el porcentaje de dos menores de 30 en la asamblea. Sí, pero la igualdad de resultados no es compatible con el deseo popular. Eso puede ser. Quizás es un tema también de competencia o de meritocracia. No lo sabemos. Eso es profundo. No, lo que te digo no es que la elección estuvo mal. Lo que te digo es que ser tan joven en un espacio dominado por personas mayores es lo primero que me enfrenté en ese año, en ese primer mes. Y todavía, por ejemplo, cuando yo llegaba a las comisiones, que son las reuniones de trabajo de la asamblea, a la hora que me citaban, y me tocaba esperar una hora, una hora y media, a que llegaran el resto de los compañeros, colegas de avanzada edad, yo, como el pelado de 20 y pico de años, sacaba el teléfono y empezaba a grabar. Porque la asamblea, lamentablemente el gobierno, la asamblea tal vez a veces, hay un compañerismo, porque a mí me critican, ¿no? Un compañerismo de que nos cuidamos. No, si no sé quién llegó dos horas tarde, nadie dice nada. O sea, y nos quedamos callados. Yo no. Yo sacaba mi teléfono y decía, tengo dos horas aquí sentado, estoy cumpliendo con mi trabajo, ¿dónde están los otros compañeros de la comisión? Y eso es poco a poco. El primer día, digamos, no importó, pero poco a poco fue cogiendo fuerza el movimiento de, ¿por qué el diputado no va a trabajar? ¿Por qué el diputado no está allí? Fue tan alta la presión que el presidente de esa comisión le preguntan, señor, el diputado Juan Diego dice que usted llega tarde todos estos días, usted no está aquí, ¿qué pasó? En Televisión Nacional, es que el diputado ese es un peladito, es un niñito, acá se va a ir de la escuela y cree que está en la escuelita. ¿Qué tiene que ver la escuela con llegar a tiempo a los lugares? Ad hominem. Uno pensaría, no, uno pensaría que el adulto experimentado es el que hablaría de la puntualidad y el respeto y la responsabilidad, y me estaban criticando que yo era inmaduro y no entendía la vida por llegar a tiempo a mi trabajo, del que paga tus impuestos. Me enfrenté a eso, me enfrenté a insultos por mi edad, por ser joven, literalmente, tú eres muy joven, tú no sabes, y es triste porque si bien yo lo viví y creo que lo pude soportar, porque ya no lo escuchas, la gente joven se enfrenta a eso todos los días, en todos los trabajos, emprendimientos, en la banca, en los profesores, en la universidad, en cualquier trabajo, te encuentras que el que es más adulto cree que es mejor por ser adulto. Puede que sea mejor, como tú decías, por competencia, pero no por ser más adulto es que eres mejor que alguien que es más joven. Entonces me enfrenté a eso. A lo segundo que me enfrenté es a ese falso compañerismo. Oye, Juan Diego, no digas nada porque se afecta a la institución. Yo decía, colega, yo no estoy de acuerdo con que en esta asamblea se compren y se inviertan, gasten cientos de miles de dólares en comida para los diputados, que tenemos ya un buen salario, mientras que alrededor de la asamblea hay 30, 40 o más personas literalmente sin casa, personas en situación de calle, comiendo basura, desnudos, y usted cree que está bien, que usted que tiene un buen salario, le regalen la comida aquí. No estaba de acuerdo. No, ¿por qué dices eso? Lo dije y los compañeros. O sea, yo me enfrenté a algo que no sé tú, no sé la gente que nos ve. Yo que llegué a mi trabajo soñado, al que apliqué y al que trabajé duro para llegar, me enfrenté a que mis compañeros de trabajo me odiaban y me enfrentaba a pararme de mi cama todos los días a saber y pensar con quién pelearé hoy, cuál será la discusión de hoy. Entonces, esa realidad de irse contra la corriente, pero además en una pecera, porque cuando estás en la asamblea te das cuenta que estás en una pecera. Yo tengo en WhatsApp 50 stickers de burla mía, porque yo a veces soy muy histriónico. Entonces me agarran en una mala pose y aquí me pueden hacer 50 stickers más y todos los publican. Y si el diputado dijo esto, un día me regaló. Los medios pues también. Es que el diputado lleva lonchera. Porque como yo no comía la comida que compraban en la asamblea, yo llevaba lonchera, que me la hacía a mi mamá. Entonces, el niñito en la escuela que lleva la lonchera. Entonces, todo era como una burla. Y cómo te veían los compañeros. Entonces, me enfrenté a que se intentó satirizar mi trabajo. Sí, es un sistema pasivo de desprestigio. Pasivamente, para descaracterizarte y quitarte seriedad de las cosas importantes de las que hablas. Y como tú dijiste eso, eso, lo que dijiste al final, restarle a la persona, que como dije, no soy perfecto, cometo errores, soy joven, puedo ser inmaduro en algunos aspectos, pero no por eso soy peor que los otros, para olvidar mi mensaje. Que, por ejemplo, mi mensaje del día uno fue el diputado que no viene a trabajar, que se le descuente. Cosa que hoy no pasa. El diputado no debe tener privilegios, como el almuerzo del que te hablo, cosa que aún hoy pasa. Entonces, yo estaba peleando estos temas y para desvirtuar esas discusiones que hay que tener, no digo que tengo la razón yo, pero que hay que tener, me han atacado a mí. A la persona, no a lo que dice. Y a eso me enfrenté el primer mes. A mí me gustaría saber que me menciones una instancia. Compárteme un recuerdo de algo que pasó esos primeros meses, para no decir los primeros 30 días, para lo cual tú no estabas genuinamente preparado y que a ti te escandalizó. Yo el primer año estuve en la... Cada año en la Asamblea tú puedes cambiar las comisiones. Yo el primer año estuve en la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, que es una sola comisión de nueve miembros de diferentes partidos y yo independiente, que nos toca una función, entre otras, muy importante, sobre todo el primer año del gobierno del presidente, que es ratificar los nombramientos que el presidente manda. directores de entidades autónomas, etc. Y por ahí, pero son un montón. Ahí no van incluidos los ministros. No, solo los ministros no están incluidos, pero casi que de ministro para abajo, todo el mundo. De alta jerarquía. Eran reuniones largas, porque como era un montón de gente del gobierno arrancando, eran cinco, seis, siete, nueve nombramientos por día, reuniones todos los días. Yo noté un día, y no voy a decir nombres, yo noté un día, que los diputados, oye, más que ya llegaban tarde, no llegaban, no arrancábamos la reunión, y un buen día los diputados le dicen al presidente de la comisión, queremos reunirnos, pero sin las cámaras, aparte de los nueve diputados. Yo decía, bueno, vamos a un salón de la comisión, yo sin saber todavía el tema de la reunión, pero siendo un diputado, participando de la reunión, nos sentamos, y comienza una diputada. Es que aquí tenemos dos semanas discutiendo los nombramientos, y aprobando a los directores, y ustedes del partido de gobierno, no nos han dicho, esos directores, a cuánta de nuestra gente, nos van a nombrar en las instituciones que estamos ratificando. Entonces, mi voto no vale nada. Yo no lo puedo creer. No, yo no lo podía creer. Y yo sentí, me quedé callado tal vez 30 segundos, voy a confesarte, eran mis primeros dos meses en la asamblea, y yo sí dije, compañera, con todo respeto, yo no estoy en esa película. Y yo era el que más cuestionaba a los directores, pero no para después decirle, no te molesto más si me nombras a mi mamá, a mi prima y a mi amiga aquí, y después voy con el otro y me nombra a mi amigo, el que me ayudó en la campaña, pero ellos estaban allí, literalmente pidiendo eso, y yo lo vi. Y es triste porque todo lo que a uno le dicen, lo compruebas de frente. Lo que te puedo decir, además de eso, es que luego de esa reunión, no he ido a ninguna otra reunión en la que se hacen esa clase de comentarios, porque con el tiempo se dieron cuenta qué clase de persona soy yo, pero lamentablemente eso fue algo que en mi primer mes o dos, o en el segundo mes de la asamblea, me dio un choque de realidad bien fuerte. ¿Tú dirías que la asamblea legislativa hoy por hoy es un organismo enfermo o secuestrado por la corrupción? Sin duda alguna, sin duda alguna. La asamblea está cooptada por personas que llegan allí no solamente sin la capacidad de hacer el trabajo que nos manda la ley a hacer, pero que además no lo quieren hacer si es que pudiesen hacerlo, porque van allí a defender sus intereses personales. Nos hemos encontrado hace muy poco, hubo un diputado que no, no sé si es él o uno de los sin duda, diputados que menos asiste a la asamblea y que te repito, cobra su salario íntegro. Un día fue, porque teníamos citado al director del IDAN, que es la institución que se encarga de todo el tema de agua potable en el país, y hay un problema, como te decía, de agua potable en todo el país, tú lo tienes que saber. Y estábamos los diputados preguntándole al director del IDAN, como es nuestro rol de control político, y él llegó, nunca va, pero él llegó ese día a, con un tecnicismo legal, tumbar la sesión para que los diputados no pudiésemos preguntarle. La respuesta de por qué él hizo eso es, él tiene negocios con esa institución, porque es dueño de camiones cisternas. Y cuando tú te dices, este señor, que viene de un área que no tiene agua, claro, él en su casa tiene, pero los que votaron por él, a los que él le dice que él los quiere y que los apoya, no tienen agua, y él en vez de aprovechar para resolver el problema de la gente, fue a la asamblea que nunca va a cuidar su negocio. Esa es la realidad que tenemos en la asamblea. lamentablemente es un número plural de diputados de diferentes colores políticos que están en esa realidad. Y mientras eso no cambie, la asamblea no va a cambiar y mi tesis siempre ha sido que si la asamblea es mala, ¿cómo el país puede ser bueno? ¿Cómo se arregla un órgano legislativo que es donde se hacen las leyes si las personas que hacen las leyes no las quieren cambiar y se conocen todos los huecos habidos y por haber en un cúmulo de leyes tan desactualizadas y no representativas de las necesidades presentes y temporales que tenemos? Porque esa es otra parte. ¿Hace cuánto no se actualiza la gran mayoría de la Constitución? Bueno, explícame cómo se cambia trayendo más gente nueva, pero esa gente nueva es la misma representación de la que tenemos ahí adentro. Porque la corrupción, Juan Diego, no es un problema solo de la asamblea. Es un problema que tenemos la población también y lo vemos la gente colándose en la fila de los supermercados, la gente dándole 10 dólares al guardia de tránsito para que no le ponga el ticket de velocidad. Explícame tú cómo se arregla el problema. Mira, es un problema multifactorial. Lo primero que puedo decirte es que si bien no puedo negar que la corrupción es parte de la sociedad, no solamente de los políticos, yo estoy convencido por mis recorridos, no por lo romántico, por mis recorridos, que la mayoría de la gente que está en el país no es corrupta. Pero aquí comienza, como tú decías, el huevo y la gallina. La gente en San Miguelito que votó por mí sin querer ir a respetar a otros candidatos, las opciones aparte de mí no eran muy alentadoras. Si te pongo a pensar a ti o a la gente que nos está escuchando de Panamá o en sus países, si no ganaba quien ganó, ¿por quién hubieses votado? ¿Por qué te digo esto? Para cambiar debe existir una alternativa. Hoy en día en política, por cómo está todo el sistema, pocos honestos, capaces, con voluntad de arriesgarnos a lo que significa entrar en política y hacer las cosas bien, queremos atrevernos a hacerlo. Entonces, no hay opciones para elegir. Eso es lo primero. Y cuando tú ves la papeleta tú te das cuenta que ganó o el menos malo o el que metió más plata para comprar a la gente, pero no es que había uno buenísimo que no escogimos. Dos, yo creo que ellos han hecho reglas para poder mantenerse en el puesto sin el apoyo popular. Y te puedo hablar de un número plural de diputados que entran a través de una aritmética mal calculada y tú lo sabes con todo el tema del cociente, medio cociente y residuo mal diseñado porque la ley matemática no se compadece de la ley que ellos inventaron en el código electoral y entran diputados que sacaron mil votos contra otros que no entran que habían sacado 20 mil votos en la misma circunscripción. Entonces, es una serie de cosas pero tú dijiste algo poniendo ejemplos yo creo que más que un dictador la democracia se resuelve con más democracia. Entonces yo creo que mira, te pongo otro ejemplo el porcentaje de voto en blanco para la elección de diputado la elección justo anterior a la mía comparado con la mía fue drásticamente más bajo porque yo sabía que no podía tal vez convencer al que no cree y al que nunca iba a votar que fuera a votar por mí. Pero yo sabía que había un número importante de personas 30 mil aproximadamente personas que habían ido a votar en el 2014 se pararon de su casa formaron la fila vieron 60 caras que son los candidatos usualmente de San Miguelito 60 de todos los colores políticos y dijeron no me gusta ninguno y pusieron el papel en blanco. De esos yo pude atraer a un número importante porque el voto en blanco se redujo casi 20 mil votos yo mira los que saqué ahí te das cuenta dentro de la matemática la teoría de la opción entonces hay que crear esas opciones y eso toma que decirle a las personas uno la oportunidad que tienen hay gente con mucho conocimiento que no sabe que puede correr a diputado o que no sabe que puede ser representante o alcalde o presidente la gente no sabe que puede hacer un partido que puede correr independiente que significa que no significa entonces yo creo que si bien no puedo negar repito como criminólogo como alguien que está cerca de las comunidades hay un problema de corrupción en la sociedad yo me niego a decir que la mayoría de la población es corrupta sino que no nos han dejado los mecanismos para poder escoger de verdad libre y directamente a nuestros representantes para romper el ciclo de la corrupción por donde se comienza tú dices que trayendo gente pero si la gente carece de la estructura yo no voy a decir educativa voy a decir moral y no estoy hablando de moral religiosa estoy hablando de cómo te comportas cuando nadie te ve dónde está el proceso para solucionar eso en 5 o 10 años o no es un tema de una generación quiero que me digas ese problema multifactorial del que hablas cómo se soluciona sin duda es educación pero esa educación más que verla como la educación formal de escuela o universidad que sin duda tienen que jugar un rol es una educación cívica y que parte a mi forma de verlo de la mejor la mejor mecanismo para que funcione es de par a par como te decía hace algunos momentos yo pensaba que si en mi elección sacaba mil votos eran mil personas que había convencido de que otra forma de hacer las cosas era posible el rol de los candidatos honestos que están compitiendo en esta elección que han competido en anteriores es precisamente educar yo creo que el rol de gente como tú con estos con estos instrumentos que tienen con esta audiencia que tienen es educar y si yo a través de este espacio o de otros puedo llegar por ejemplo a los más de 300 mil jóvenes que por primera vez van a votar más de 300 mil yo creo que podemos a ellos pese a lo que pudieron haber tenido bien o mal en sus colegios o universidades mandarles el mensaje de que pueden y deben hacer las cosas diferentes por A, B y C motivo y como te digo creo que lo mejor es predicar con el ejemplo porque si uno con la boca lidera pero el ejemplo arrastra como dicen y yo creo que el trabajo que hemos hecho algunos desde la política ahorita en demostrar con ejemplos como funcionaba esto de forma honesta es lo que he hecho que mucha gente en la calle me diga oye te apoyo quiero votar independiente que vengan más independientes por ponerte el ejemplo yo creo que lo primero es eso entender nuestro rol cívico y yo te devolvería a ti la pregunta como tú decías en la moral de cada uno a quien nos ve si tú entiendes bien lo que es la política y eres muy honesto y decente a cuánta gente tú te atreves a convencer de que compartan contigo o cuando estás reunido con tus amigos o tu familia y alguien dice que apoya al corrupto tú te quedas callado porque yo era los que peleaba y el tema no es pelear en familia ni pelear con los amigos pero son esas oportunidades de educación en los espacios más cercanos a uno que uno desaprovecha y en los que se puede tener una incidencia te lo digo yo mi pasar por la asamblea olvídate de mi distrito que lo he incidido positivamente del país al que he incidido positivamente de mi generación a la que creo que he incidido positivamente mis amigos mis círculos más cercanos comentarios que se hacían hace cinco años como el que tú decías de que le voy a dar días al guardia o voy a colgarme en la fila al lado mío y con el nuevo ejemplo de grupo que tenemos ya no se hacen entonces la gente va aprendiendo que el reto es ir siendo mejor y hay que ir subiendo la vara y por eso si bien te repito hay una responsabilidad al ciudadano al panameño al pueblo los políticos que estamos allí no podemos ser ah ellos ya están todos jodidos no somos responsables igual y con la presión ciudadana que los medios que la ciudadanía ejerce forzarlos a ellos a demostrarnos lo que son para entender por qué tenemos que sacarlos de allí la pregunta del millón es de dónde viene la presión que causa ese cambio porque si el gobierno que es el padre de la población el que está encargado de educarla de dar el ejemplo es un padre fallido de dónde viene la presión que genera ese cambio moral en la población creo que el mejor ejemplo son todas las revoluciones que lo han ejemplificado y te pongo un ejemplo el día que dábamos este podcast un ministro aquí en Panamá dijo que cómo era posible que los panameños nos quejáramos de que los costos de los alimentos suban y él decía esa misma gente que se queja de que los alimentos suben son los que no sé a qué se refería viene un reguesero y llenan los gimnasios y cuando hay un baile van con las botellas de alcohol y no sé qué dijo el ministro que además es el ministro de la cartera agropecuaria yo no dudo que en este país hay gente con la capacidad económica para pagar conciertos de 400 balboas no lo dudo pero la gente que más sufre el costo de los medicamentos el costo de los alimentos es la gente que no gana más de 800 dólares balboas al mes o sea él a quien le está hablando desconectado yo te pregunto ahora más allá de la moral de la educación tú no crees que al panameño que no está comiendo bien hoy en la noche o mientras ve este episodio o que no desayunó su hijo o que no almorzó su hijo cómo se siente cuando escucha eso le da rabia le da frustración hay que canalizar esa frustración con una alternativa y la alternativa tiene que ser política el movimiento social tiene que ser político no puede ser matemos al ministro tiene que ser reemplacemos al ministro entonces que comienza esa presión moral dejar como decía Sun Tzu que el enemigo se equivoque lo más que puede para luego a partir de allí empezar a construir quizá un mecanismo podría ser hacer cantera de nuevos jóvenes activistas y tratar de involucrarlo creo que algo de eso estás haciendo con Vamos ¿correcto? háblame un poquito de esa iniciativa sí, yo no pretendo cooptar tu espacio para hacer política de lo que estamos construyendo sin embargo tú viste en el clavo si bien yo no te estoy dando a ti la panacea ni la verdad absoluta te doy mi opinión en la elección pasada hablo por mí mi candidatura estaba concentrada en mi candidatura y en mi persona y ahora la asamblea ese esfuerzo hoy ha motivado a más de 100 personas a aspirar a la asamblea a la alcaldía y a las juntas comunales en el grupo en el que yo participo pero hay mucha gente además aspirando a esos mismos cargos por la DIN dependiente y en partidos políticos que sé que han sido inspirados por los que hemos podido construir desde la asamblea ¿qué te quiero decir? el trabajo ya se hizo solo con uno cumplir su responsabilidad pero además el que ahora haya no este joven de San Miguelito hablándote de esto sino más de 100 líderes en todo el país más de 100 líderes en todo el país hablando este mismo idioma si yo puedo llegarle a 100 personas y gracias a Dios le llegue a 36.000 suma las mías con las que le va a llegar el de David en Chiriquí el de Tierras Altas el de Bugaba el de Barú la de Santiago el de Chitré el de Los Santos el de Tonosí como a 7 horas aquí de la capital el de Chepo en Tortí el de Colón entonces ahora ya no somos ya no es una voz diciendo algo sino es un ejército que tiene cada uno sus activistas sus familiares sus amigos su apoyo hablando en la misma dirección y planteando un cambio real con acciones porque no es decir otra política puede hacerse inténtalo sino hey yo estoy aquí te acompaño estoy buscando firmas estoy haciendo el trabajo quiero ser representante quiero ser diputado quiero ser alcalde alcaldesa quiero hacer las cosas diferentes y quiero que me apoyes y es un reto a la ciudadanía como el que yo le lancé y mi mamí como me fue entonces lo que te digo es que si bien podemos quedarnos atendiendo toda la noche y podrá haber buenos argumentos para que me refutes más allá de eso yo hablo sobre un escenario que funcionó mi elección funcionó y conmigo ganaron otros cinco candidatos independientes que luego habrá que juzgar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal pero ganamos cinco sobre esa base creo que debemos construir ir ampliando nuevos y mejores liderazgos ahora eso cubre con la cuota de voluntad de la voluntad de la sociedad de involucrarse que yo creo que esa apatía juega en contra a uno mismo como sociedad en contra de los buenos a favor de los malos exacto eso es número uno pero yo creo que hacen falta otras cosas para acompañar esa voluntad por ejemplo la transparencia es un tema importantísimo que está mermado o por lo menos esa es la percepción que tenemos como sociedad en general que no hay mucha transparencia o que cada vez que se intentan poner mecanismos de transparencia son de alguna forma coartados o saboteados también el tema de la certeza de castigo la justicia es un tema súper delicado que aquí todavía no termina de cuajar cómo se puede resolver eso porque mira por ejemplo las personas que quieren correr independientemente tienen una serie de limitantes a nivel de la ley electoral para poder conseguir participar de manera equitativa y en un marco de fairness de justicia y de paridad con estas maquinarias que son los partidos políticos entonces ¿qué otras opciones tenemos ahora que tú vas de salida que eso vamos a hablar dentro un poco ¿verdad? para poder promover que las personas quieran involucrarse dentro del tema político es que si yo además te contara para que hablemos de eso de la equidad en la elección de cuánto gasté yo en mi campaña y cuánto gastaron mis competidores a los que les gané te caes para atrás cuéntame porque el tribunal a mí por las firmas te da un financiamiento electoral es decir por cada firma que yo obtuve para poder sumar gente a mi campaña el tribunal te da un porcentaje de dinero el tribunal me dio a mí como 10 mil dólares yo pude recaudar como 40 mil dólares entre familia sin ningún aporte escúchalo bien sin ningún aporte mayor a 2.500 balboas y mi mayor donante fue mi abuelo el papá de mi papá que en paz descanse es decir mi campaña ni mi trabajo de hoy se lo debo a nadie yo soy independiente las campañas de mis contrincantes hoy colegas que eran diputados ya bolsas de comida bolsas de legumbre nevera microondas televisores activistas banderas suéter con fondos del estado millones de dólares en muchos casos con fondos del estado como se ha quedado comprobado elección tras elección entonces la inequidad es una realidad sin duda el proceso para poder alcanzar el llegar a la meta es cuesta arriba pero es determinación en hacer las cosas y tú hablaste de muchas cosas transparencia que para mí al final es voluntad porque uno o es transparente porque quiere o no quiere no hay punto medio pero además la competencia eso es importante si bien yo creo que la gente honesta y con buenas intenciones es fundamental en la política no es suficiente tiene que haber la capacidad para hacerle frente como tú dijiste a este grupo de personajes que se saben todos los huequitos de las leyes si tú no tienes la misma capacidad que ellos para encontrar esos huecos y llenarlos y debatirles te van a comer y peor aún aún ellos siendo los malos de la película van a poder venderse por comunicación como los buenos y los que saben entonces sí requiere un nivel de preparación y siempre le digo a la gente joven que aspire porque quiero que aspiren nunca voy a decir lo que me dijeron a mí de que yo no podía aspiren pero prepárense para encontrar y enfrentar ese reto porque también tengo entendido que un gran problema Juan Diego es que muchas leyes se hacen y se quedan y no se ejecutan y nadie fiscaliza que se ejecuten aquí sin duda hay un gran problema con la administración de justicia los jueces los fiscales no trabajan en cumplimiento de la ley porque muchas veces hay que entender cómo llegaron los magistrados llegan con la aprobación de la asamblea a designio del presidente de la república y muchas veces han llegado los amigos del poder aquí llegó a la corte hace años un compadre de la presidenta un diputado del partido de ella un ministro del partido de ella tuvimos que cambiar la constitución para lo que debería ser lógico que es no nombres a tus amigos en la corte para que no se pudiese hacer ¿qué te quiero decir? hay gente que tiene la teoría legal de que no hay que hacer muchas leyes porque las cosas son lógicas lamentablemente cuando tienes un mundo con corruptos tienes que ponerle un alto a todo porque si no se van a aprovechar aquí hay que hacer una reingeniería de la justicia ¿para qué? garantizar lo mismo que en la política pero sin la política ¿a qué me refiero? que puedan llegar los mejores los más capacitados sin deberle nada a nadie apenas tú le pones a un juez a una jueza a un fiscal a tener que pedirle un favor a alguien quien sea nómbrame aquí fírmame aquí me falta plata necesito esto esa misma persona te va a decir oye pero en este fallo en esta decisión en este caso acuérdate de esto mira para aquí mira para allá mira para arriba mira para abajo no mires la independencia judicial es lo que más le hace falta al país pero yo creo que el proceso te pongo un ejemplo la asamblea pasada no sé si por buenas o malas razones yo debo decir que este güe de acuerdo rechazó dos candidatas magistradas del presidente de la república algo que no pasa usualmente imagínate que pudiese pasar eso más seguido pero por buenas razones es decir este candidato no es bueno mándeme uno mejor y que la asamblea no aprobase uno hasta que fuese bueno imagínate que la asamblea dijera el presupuesto de la corte que son los jueces debe ser el que pida y el que necesite el presupuesto de la fiscalía debe ser el que pide pero claro no quieren darle poder a quienes lo investigan para que no tengan las herramientas para hacerlo entonces yo sí creo que a partir de la construcción hay que empezar Roma no se construye en un día hay que ir paso a paso y los políticos no debemos tener mayor injerencia en quienes son jueces pero si podemos insistir en quienes son parte de la asamblea y creo que de nuevo a partir de la asamblea podemos transformar en algún sentido poco a poco la administración de justicia ya se hizo con la aprobación de la carrera judicial hace algunos años se han visto avances importantes en esa materia ¿qué tan diferente eres tú hoy que el día que entraste ahora que vas de salida ¿qué cosas han cambiado dentro tuyo como persona? yo soy más maduro yo soy un poco más frío soy un poco menos volátil yo como un joven soy joven todavía entré con todos mis ideales y con todos mis brillos y con todas mis ganas de cambiar y de ver en la asamblea haciendo las cosas mal arder y poder de las cenizas construir una nueva asamblea creo que he aprendido un poco mejor que en algunas ocasiones la buena política es la de la discusión y la de la búsqueda del consenso no negociar con dinero no negociar con permitir corrupción o con ser corrupto pero sí la de conversar hasta con quien a veces no quieres para poder lograr un objetivo y no solamente ir al debate en el que ah te gané tengo la razón pero que logré y te pongo un ejemplo siempre uso este ejemplo me gusta mucho en su libro en su último libro Obama habla sobre su primer periodo como senador Obama como supongo que muchos coincidiremos es de los mejores el mejor orador político de los últimos años él llega y de las primeras grandes leyes que le empujó en el senado un gran discurso y saben ¿no? republicanos demócratas él le da un gran discurso y se acerca el senador más veterano del estado de los republicanos o sea su contrario y le dice wow Barack que gran discurso seguramente has cambiado muchos corazones lamentablemente no cambiarás ningún voto ¿qué te quiero decir con eso? el proceso de transformación de la asamblea en cualquier asamblea hasta con los mejores hombres y mujeres pasa por conversar no siempre por discutir aún cuando se tiene la razón esa clase de cositas yo las he aprendido con los años de experiencia he aprendido que las cosas toman su tiempo a veces he aprendido que a veces no hay que dejarse y créeme si bien yo he madurado con la experiencia que he adquirido yo todavía hoy me pregunto cuando a veces tengo encontrones con diputados y me toma me toca la diatriba y me toca el argumento y me toca la sátira y me toca la burla y el ataque un poco para hacerlos caer en evidencia frente a la ciudadanía y su electorado me pregunto ¿este es mi trabajo? ¿o cuál es mi trabajo? y hoy me debatía si mi trabajo no es quedarme callado que es la alternativa que me queda sino hablar sea como sea hablar decir lo que veo mal aunque sea mi opinión no es la verdad absoluta para poder que la gente lo pueda ver y la gente poder decidir entonces créeme que si he aprendido mucho sobre sobre cómo poder sobrevivir en este complicado mundo sin nunca ceder a mis principios una cosa es ceder oye de esta ley de 100 artículos voy a quitar 10 para que vamos a estar de acuerdo tú y yo pero no puedo ceder a mis principios no puedo ser corrupto no puedo negociar un voto aquí por un voto allá a cambio de dinero eso nunca lo he hecho y nunca lo pretendo hacer cuando yo te escucho hablar y asocio lo que me cuentas con con las vivencias que que has pasado y las acciones que has tenido que tomar yo yo no puedo evitar pensar que 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 estás sometido como a un ecosistema bien peligroso tú en algún momento has recibido algún tipo de amenazas puntuales estos cuatro años o sea tú nunca has temido por tu vida mi primera amenaza en esta vida política fue antes de ser político cuando yo como residente de San Miguelito y tratando de empaparme de la realidad que quería impactar solicité como todavía hoy hago rendición de cuentas al municipio y las juntas comunales y un día estoy dormido y me suena el celular seis de la mañana muchachito esto puede haber sido en 2018 17 tal vez muchachito deja de estar pidiendo información que vas a encontrar lo que está bueno yo seguí y cuando finalmente decidí entrar a la política que yo me puedo quedar dos podcasts contándote cómo fue ese año sin yo ser diputado en la discusión del proyecto que te comenté que presentamos hubo diputados que me decían que con los que yo me iba a enfrentar en la elección te quiero ver en tal barrio y tal barrio y tal barrio y nos vamos a encontrar y te quiero ver en no sé dónde hubo diputados diputados en ejercicio que días antes de la elección fueron a casa de mis activistas y los montaron en su carro a decirle a hacerle yo me he enfrentado a muchos de esos hoy en día los colegas me dicen cuidado con lo que vas a decir cuidado con lo que vas a hacer en esto no te metas actualmente todavía si te puedo decir algo yo entiendo y no lo digo a la ligera ni tampoco pretendo ser un mártir gracias a Dios no lo soy ni lo pretendo ser pero yo entendí desde el 2017 desde que entré a la asamblea desde mi primero o segundo encuentro de lo que tú hablas este trabajo no es digamos seguro pero si yo entré era hacerlo si bien yo me pudiera quedar pensando en los riesgos que puede haber y los puede haber y creo que los hay creo que el trabajo hay que hacerlo y yo pretendo que nada me desvíe de hacer el trabajo y eso es lo que me mantiene a mí tranquilo además yo creo que gracias al trabajo que hemos hecho el respaldo ciudadano haría que al menos a este punto de mi trabajo si a mí pasara algo que venga de ese matiz político creo que el revés ciudadano podría ser tal que ellos saben que ya no es un riesgo que pueden tomarse y yo camino sin escolta yo no tengo seguridad yo no tengo chofer ellos lo saben por eso no me preocupa decirlo aquí y gracias a Dios nunca me ha pasado nada porque hago las cosas bien sé con quién me junto sé de dónde ir de dónde no ir también y al final yo estoy haciendo mi trabajo no hago nada por atacar a nadie en persona o sea personalmente mi problema no es personal es político es profesional es por el país porque al final tampoco es porque quieras hacerte daño o atacarte porque tú me estás robando y estás robando al que le dices que lo amas y que vote por ti y estás robando al que más necesita entonces yo no podría la verdad me cuesta créeme que a mí yo muchas veces he aprendido a morderme la lengua pero aún cuando he aprendido a morderme la lengua a veces no lo logro cuatro años yendo para cinco consiguiendo cosas que quizá antes eran impensables desde una postura desde antes idealista e imaginaria que es la independencia caminado todos estos recovecos de situaciones incómodas peleas proyectos frustrados comisiones creo que hoy fresquecito al momento de grabar este podcast ahora lo podemos mencionar cosas increíbles que uno no entiende a pesar de todo este esta suma y esta resta puede ser muy positiva para ti entonces porque de salida no hay reelección no hay puesto a cargo público porque te estás apartando de una candidatura para lo que sean las próximas elecciones porque la gente quiere saber qué está pasando por tu cabeza y cuáles son los planes yo creo que nos hables un poquito de eso mira lo primero es el tema de la reelección es muy sencillo yo creo que si bien la reelección puede ser debatida sus pros y sus contras hoy por hoy en este país la reelección inmediata de diputados y de otros cargos pero sobre todo de diputados es lo que ha permitido crear un sistema clientelista caudillista en los que en los circuitos sobre todo más pequeños San Miguelito no que no pero no pasa tanto pero en esos pueblos en el interior del país que el diputado es el diputado de 10.000 20.000 personas con la plata bien y mala vida que ellos manejan se vuelven los reyes del lugar y quien entonces baja a ese rey o a esa reina de allí entonces ese caudillismo que se basa en la reelección hay como que había y hay que combatirlo yo decidí a título personal prometer como parte de mi campaña de la campaña en la que gané la elección que no me iba a reelegir si bien yo podría encontrar cosas buenas para el país en que alguien con mi experiencia ahora se mantenga haciendo un trabajo por el país y la gente que estás invitando a que haga carrera en la asamblea te tendría ahí esperándolos para apoyarlos es una nueva etapa pero entonces se resume a una promesa de campaña a la palabra porque si bien yo si bien he intentado estos cuatro años presentarlas y que me comprometí en presentar y tengo un avance del más del 80% en al menos presentarlas muchas no me las quería aprobar otras las he logrado aprobar gracias a Dios yo esa promesa de decir no reelegirme y hacerlo es la que todo el mundo miente yo te puedo decir diputados que desde el día uno hace 20 años que llegaron a la asamblea dijeron no voy más y cada elección dicen no voy más y ahí siguen la gente tiene esa espina y para mí el sellar mis cinco años de diputado mi primera incursión en política primera no última poder decir hey yo cumplí hasta en lo que nadie te ha cumplido que es decirte no voy que tú porque hay gente que me quiere en San Miguelito todavía gracias a Dios que tú me quisieras haber elegido pero yo igual te quiero demostrar que mi palabra ante ti por ti vale creo que ese mensaje es sembrar no solamente para mí como persona como político sino de nuevo al país de que los políticos no somos mentirosos somos imperfectos pero no somos mentirosos eso no responde por qué no la alcaldía de San Miguelito todos los otros cargos a los que yo pude haber aspirado el por qué no lo hice responde a la génesis del proyecto del que hablamos antes de la coalición vamos que es el grupo de independientes a diferentes cargos que estoy apoyando y hay una idea y tú hablabas de otros ejemplos de países en Centroamérica de otras democracias de otros ejemplos de otros tiempos hay algo que no podemos perder de vista y eso es importante que lo entendamos no hay una persona en ningún país que pueda cambiar tu país solo o sola quien te lo quiera hacer ver y hay varios por ahí en esa línea te miente nadie puede cambiar las cosas solo ni nadie es perfecto ni nadie es el mejor porque un gobierno serio bueno requiere al mejor médico médico a la mejor arquitecta al mejor abogado a la mejor astronauta a la mejor científica al mejor planificador al mejor economista pero no es uno porque yo no puedo ser el mejor de todos esos puedo ser el mejor de uno tal vez pero no es todos yo no puedo decir hey yo me voy a tirar a representantes de mi corregimiento o alcalde de mi distrito o alcalde de otro distrito o a lo que sea porque es que yo soy lo máximo o sea si yo no corro no hay más nadie bueno yo creo que el yo hacerme a un lado es para decirle a la gente yo no soy el único bueno que hay allá afuera y te pido que confíes en A en B en C en D porque creo que lo pueden hacer igual o mejor que yo y como te dije mi apuesta no es mantenerme en esto toda la vida no que no que niegue volver a la política yo soy político y estaré en la política pero lo importante para mí para el país no tiene que ser que yo me quede en esto toda la vida como las rémoras que tenemos en la asamblea hoy muchas sino dejar al país una nueva generación de políticos buenos y eso pasa por dejarlos participar tu proyecto es hacer cantera entonces ese es tu proyecto inmediato en el futuro inmediato mi proyecto es sembrar semillas y creo que hemos sembrado semillas en todo el país para que surjan con el apoyo de la gente y con el agua y el cariño de la gente crezcan árboles fuertes y frondosos que puedan nutrir nuestro bosque de democracia y de liderazgos honestos ¿Cómo tú mantienes la piel gruesa siendo cuatro años estando cuatro años en la asamblea contracorriente ¿Cómo tú mantienes la sanidad mental en ese puesto y cómo impacta tu vida personal? Quiero que me hables un poquito de eso Mira, lo primero es que hay una descripción una definición de valiente que no recuerdo dónde leí o vi que a mí me gustó mucho y es el valiente que me gusta pensar que soy que dice que valiente es el que se ve bien o el que mantiene la calma frente a la presión yo creo que para poder garantizar que uno tenga la capacidad la tranquilidad y la paz para asumir los retos que me ha tocado asumir a mí uno yo tengo un Nintendo Switch y tengo diferentes cosas que hago leo libros veo series veo películas procuro tener tiempo libre para no pensar en esto y eso es otra cosa si bien yo soy un servidor apasionado y tú me lo has reclamado que cuando tengo que hacer algo por mi trabajo lo voy a hacer y si puedo hacer más lo voy a hacer también sé en ocasiones tal vez no cuanto debería pero sí sé tomarme momentos libres y sea como sea si bien yo soy un apasionado trabajador y trabajo de sola a sola en esto a la hora de dormir no soy de esos que se despiertan y que ¿qué está pasando? ¿qué tenía que hacer? o no duermo estresado yo sé trabajar a la hora de trabajar y sé separar las cosas tengo una familia que me respalda en lo que hago que me sabe también separar de la parte política tengo amistades que están bien hacer lo mismo y es poder mantenerlo todo como bien en su momento para mantener como tú dices la salud mental que te permitan mantener la firmeza y determinación necesaria en los momentos pero eso es algo que parece importante y que yo creo que yo no sé explicar bien porque te lo voy a decir y puede sonar mal yo nada me lo termino de tomar muy en serio ni los halagos que recibo ni las críticas que recibo ni comentarios o sea yo yo estoy en mi trabajo ¿sabes? es como que yo como si fuese en algunos casos que no lo soy hay que ser muy frío y pensador en esto y a veces yo soy un hombre muy pasional creo que es evidente pero a veces uno será autómata esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo y pensarlo así no pensar que si hay el sacrificio o si uno es lo máximo o es lo mínimo o lo hice mal o lo hice bien hay que hacerlo ¿sabes? tratar de hacerlo menos importante de lo que en verdad podría ser para no estresarse de más ni que pueda tener un efecto en tu salud mental o demás creo que eso es lo que hago para mantenerse de balance y yo me río mucho parecerá mentira pero hoy en todos esos momentos que tuviste las comisiones en las que estuve y la gente podrá mirar mis videos y si tú incluso estudias la forma en la que yo cuestiono es muy irónica es muy satírica entonces porque trato de meterle algo de humor a esa parte del trabajo para de alguna forma sin que suene mal disfrutarlo para no volverme loco de los candidatos a la presidencia actual ¿con cuál te identificas más? bueno todavía faltan candidatos por salir así que voy a esperar para responderte me ganaste por siete días pero está bien Juan Diego presidente de Panamá en el futuro bueno yo le he dicho mil veces si la gente quiere que yo me mantenga en la política y quiere que yo asuma esa oficina y tengo la capacidad y como te dije el equipo para poder hacerlo sin duda alguna yo estaré para servirle a este país hasta el último día de mi vida Juan Diego quiero que aproveches para cerrar el podcast mandándole un mensaje a esas personas que están viendo nuestra audiencia que se preguntan ¿qué puedo yo hacer para acabar con la corrupción en mi país? adelante muchas gracias esa es una excelente pregunta para acabar con la corrupción en tu país lo primero como lo hemos dicho es tener la voluntad de hacerlo decidir que en esas pequeñas acciones que nadie ve la fila en el súper la fila en la gasolinera la multa que te iban a poner por una infracción al tránsito o por lo que sea asumir nuestra responsabilidad ser responsable es ser responsable cuando cuesta y la corrupción se combate desde el ejemplo desde la casa desde uno mismo desde la comunidad desde el trabajo y a partir de esa autoridad moral de ese intentar hacerlo bien aunque repito nadie es perfecto yo no lo soy tú no pretendas intentar hacerlo porque no lo somos pero desde ese deber ciudadano exigirle a los políticos que manejan tu vida mi vida nuestra plata nuestro futuro que hagan las cosas como nosotros intentando ser mejores cada día y si no encontramos quien quiera hacer las cosas bien arriesgarnos nosotros a tomar la decisión de participar así que arriesgate prepárate y si no encuentras a nadie quien apoyar bien participa y hazla tú bien muchísimas gracias Juan Diego gracias a ti y Cordeo